El hermanamiento de México, nosotros jalapeños mexicanos con Cuba, en parte por la tragedia que han tenido, el tornado que destruyó mucha parte de la Habana y otras regiones, y también por otro lado, porque estamos cumpliendo 500 años de hermandad, ya que, pues, como todos sabemos, de Cuba llegaron Hernán Cortés, y los virreyes, y los buenos, y los malos, los exuitas también, y, pues, aquellos aventureros que en España ya no tenían forma de desarrollar sus vidas, y vinieron aquí ahora sí que al sueño mexicano, como ahora vamos, a los americanos, a los Estados Unidos, al sueño americano, pero viene aquí, pues, tenemos aquí a nuestra moderadora, que tiene la encomienda de que les pedirá que tenga alguna opinión, que nos haga favor de expresarla, y también es un cierto tiempo para que haya oportunidad de que, pues, muchos nos den su opinión. El tema es verdaderamente delicado, es delicado porque de Cuba hay muchísimas opiniones en pro y en contra, y esto, pues, no podemos escapar la población de ella, de esta situación, y precisamente la finalidad de este conversatorio es tratar de decirles, porque hemos hecho una visita apenas en enero, cuál es la realidad de Cuba, y es decir, después de la muerte de Castro, se piensa que va a haber muchos cambios, que comúnmente no va a terminar, el socialismo, pues, y queríamos ver si esto era cierto en el espíritu de la gente, sobre todo en la juventud, que es aquella que tiende siempre más a cambiar, y las opiniones, pues, que aquí vamos a ver, expresar, van en ese sentido de decirles a ustedes qué es la realidad, para un turista, ciertamente, pero turista de las cosas más fuertes, más significativas, y, este, en Havana, sobre todo, que es en la capital, y entonces, poder decirles, este, no tengan miedo, vayan a Cuba. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, muchas gracias por estar aquí presentes. Vamos a comenzar, agradecemos a la Dirección de Desarrollo Social, por su apoyo, y de manera especial, a Mónica Nubremón, por facilitarnos el Centro Recreativo, así como también a las personas que amablemente nos acompañan esta tarde. Asimismo, agradecemos a los participantes, Irna Benítez, Vicente Espino, y Menchor Peredo, por estar aquí presentes. Vamos a dar inicio a este conversatorio, no sin antes manifestar nuestra solidaridad con el pueblo cubano, que en la noche del domingo a lunes sufrió los embates de un tornado que causaron la muerte de cuatro personas, dejaron casi 200 heridos, y, bueno, nuestra solidaridad para Cuba en estos momentos de angustia y de dolor. Damos inicio con nuestro conversatorio con la maestra Mirna Benítez, Mirna Alicia Benítez Juárez, ella es jalapeña, es licenciada en Sociología por la Universidad Veracruzana, también maestra en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestrense en Literatura Mexicana, maestra en Pensamiento Filosófico Latinoamericano, por la Universidad Central de Las Villas, maestra Marta, perdón, Abreu, Santa Clara, Cuba. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Sociología, y bueno, vamos a darle la palabra. Un aplauso. Muchas gracias por la invitación a Melchor Feredo, este jovenzuelo que nos convoca a cada aventura, a veces nos agarra un poco fuera de base, pero con mucho cariño, porque a Melchor tiene mucho tiempo que lo conozco, y esta pasión por todo lo que hace, me abraza, me jala. Yo he jurado muchas veces decir que no a muchas cosas y otra vez le vuelvo a decir que sí. Entonces, me ha hecho el honor de invitarme, porque él sabe que yo estuve estudiando allá en la isla Hunan en el 98. Y nuestra moderadora es muy propia, y cuando me pidieron mi currículum, yo no lo soy tanto. Entonces, yo le digo, sí, la parte del currículum abierto, ya lo leí yo, pero yo soy, le puse modelo 58, ya tengo 60 años, y soy jalapeña, pero con muy poco lustre todavía. Este, yo quisiera un poco más. Le voy a Cruz Azul, así es que padezco constantemente. Me fascinan los mariscales de campo en el fútbol americano, por eso le voy a los patriotas y a Lady ahí, ahora. Ayer vi el juego de los charros contra los yaquis mayos. Revoltoza, estuve 25 años con las madres veracruzanas. No me gusta el patriarcado, estoy en la lucha por derribarlo, o sea que a todos nos afecta, pero a unas más que a otros. Entonces, esta parte del currículum oculto, para que sepan que no tengo mucha objetividad en muchas de las cuestiones que planteo, intento hacerlo porque en la Facultad de Sociología, donde trabajo, doy los cursos de metodología de la investigación sociológica, y entonces hay que hacer todo este distanciamiento, un ejercicio muy fuerte de distanciamiento. Pero soy de esa generación inicial de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, que nace con un modelo, un currículum que tiene al marxismo como una de sus bases más importantes. Entonces, desde esos años, de 77 al 81, en la Facultad de Sociología, para nosotros la isla de Cuba era un faro importantísimo para toda Latinoamérica. Todavía se escuchaba de una manera muy fuerte la música que se llamaba de protesta latinoamericana, y que nos enseñó, a través de la nueva trova cubana, a entender que algo diferente estaba sucediendo allí. No califico de positivo o negativo, sino algo diferente. Y en lugar de esa música mexicana tan melodramática y apasionada, y Juan Gabriel de Yo no nací para amar, y que viene Silvia y nos dice, la era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y entonces, mi espíritu romántico cursi empieza a moverse, y me pregunto, ¿qué estamos haciendo los latinoamericanos para explicar Latinoamérica? Porque sí tenía yo algunas lecturas, no muchas, algo había yo revisado, pero tenía una visión eurocéntrica que ya me empezaba a molestar. Y yo me preguntaba, con mis maestros de la licenciatura de Sociología, que me hablaban de la teoría de la dependencia, ¿por qué aparecía un Teotorio de los Santos, una Vania Vampirra, o un Ciron Cardoso, hablándonos de las realidades latinoamericanas? Y entonces, la expectativa de ir al Cono Sur a estudiar crecía para ver de brasileños, de chilenos, de argentinos, pero mi economía no me daba, era maestra de asignatura por cuatro horas en un semestre y diez en otro, y pues no tenía yo la posibilidad de salir a estos países, pero la isla se presentaba ahí como un foquito atractivo, y entonces me llegó un, como dicen ellos, un plegable, nosotros decimos un tríptico o un díptico, me llegó un plegable en donde se decía que había un encuentro sobre pensamiento filosófico latinoamericano, hacia el islo de 1996, ya había yo pasado por la licenciatura, por la maestría, por otra maestría, y dije, pues yo voy, yo voy a ver, porque necesito corroborar si estos sueños que me han acompañado durante tanto tiempo, todavía tienen visos de realidad allá en la isla. Y me lo permitieron, me fui a ese congreso en 1996, fue la primera ocasión a los 40 años de edad, reitero, ya había corrido agua bajo los puentes, porque me tardé un ratito hasta que pude tener cierta solvencia económica, y entonces llegué a la isla, mi visita primera no fue como turista, fue como ponente en un congreso, y eso cambia también la manera en que tú te acercas a una realidad. y por fortuna, la realidad que yo me encontré fue todavía en el ámbito académico muy afortunada, fue muy benéfica para mí, porque no era en La Habana, sino en una provincia central que se llama Villa Clara, y en Villa Clara una ciudad que se llama Santa Clara, en donde congregaban a este evento, y de Santa Clara al campus Marta Abreu, eran ocho kilómetros que se había que recorrer. Llegué en el 96, donde ya los cubanos vivían algo que se llama, o que llamaron ellos como un eufemismo, el periodo especial, que quería decir que el bloque soviético ya no les suministraba todo lo que anteriormente les daba. Y entonces, de la ciudad de Santa Clara al campus, nos trasladamos en lo que ellos le llaman el universitario, que es un tren que nosotros catalogaríamos como poller, ¿sí? Entonces, hay ocho kilómetros en 45 minutos para llegar al evento. Pero fue maravilloso porque en esos vagones se subían todos los estudiantes que iban hacia el campus y todos los maestros. No importaba que fuera maestro de asignatura de cuatro horas, como yo lo había sido, hasta el doctor con postdoctorado tres veces. Allí, en el universitario, íbamos todos, en el estudiantil íbamos todos, y entonces uno podía escuchar conferencias magistrales sobre literatura o sobre física o sobre bioquímica y si el cerebro le alcanzaba a uno para entender algunas cosas, pues se acercaba con esos que estaban conversando y aprendía uno allí en esos 45 minutos de recorrido, tanto como en el primer congreso al que yo asistí. Y eso fue una experiencia que me hizo pensar en la necesidad de volver, de vivir esa situación que vivían los estudiantes y los profesores en la isla para seguir generando conocimiento desde las tierras americanas o desde nuestra América, como después supe que decía el maestro José Martín. Esa fue la primera vez y ya no hubo para atrás. Desde el dos, perdón, desde 1996 hasta el 2014 asistí a todos los eventos que eran bianuales con determinadas ponencias y después, perdón, del primero, decidí que iba yo a estudiar allá. Me aceptaron en el doctorado en pensamiento filosófico latinoamericano y cuando llego, el nivel de los cubanos era tal que yo dije, no, yo me rajo. Aunque se supone que traemos cierta formación, yo me rajo, no me da y me dijeron, pero está la maestría porque yo no iba de filosofía. Yo iba de sociología, yo iba de historia, pero no iba de filosofía. Y entonces me dijeron, pero tenemos una maestría y la maestría sí es un nivel no tan alto como el del doctorado, pero tú puedes entrar y yo, va, aquí, aquí me quedo. Entonces, fue en el 98 que me aceptaron una coletilla, me llevé a mi hija, mi hija María Quimena tenía seis años y llego allá a la isla un 4 de enero del 98 y entonces yo pensando, los reyes magos, porque mi chiquilla tenía seis años, los reyes magos y entonces en la maleta me di algunas cuestiones, llego, me reciben en una casa de cubanos, despertamos el 6 de enero y pues Jimena ve sus juguetes, pero el chavito de ahí no, porque allá no llegan los reyes magos. Entonces, empieza a darse una serie de confrontaciones de cómo, siendo latina, tengo atravesadas una serie de historias culturales que no me permiten tan fácilmente comprender que esa es otra realidad y que la revolución ha marcado significativamente y que los reyes magos no llegan, pero lo real maravilloso sí llega el Papa, en ese 98 recibieron al Papa y en la ciudad en la que yo llegué que es Santa Clara, se le recibió y da su primera misa allí con la condición de que no fuera en el mausoleo al Che, porque si no toda esta idea de San Ernesto de la Higuera se iba a reforzar y entonces hacen un espacio en otro lugar cercano a un pedagógico para poderlo recibir. mi cerebro estaba así un poco alucinado porque además luego llega la gente de migración para decirme que yo no puedo estar en una casa particular. Por fortuna, en algún momento como candidata externa del PRD, yo no era PRDista, simpatizante en aquellos años del PRD, estuve como titular de la segunda fórmula al Senado cuando estaba yo como madre veracruzana, con suelo que gusto verte por aquí y me voy con una carta de Magno García Marrero que ya era senador una vez que había fallecido Everto Castillo y le pedí a Magno una carta para por si en algún momento yo la necesitara allá en la isla y entonces cuando llegan los señores de Verde Olivo que siempre imponen que yo no puedo estar allí en una casa de cubanos sino que tengo que ir a un hotel digo, a ver con quién tengo que hablar como muy valiente pero vienen a la verdad es que con quién tengo que hablar porque aquí traigo una carta de un senador de la república del partido de la revolución democrática y tenemos cierto tipo de acuerdos y yo díganme con quién y voy y da la casualidad que en aquel momento el delegado en Santa Clara era Díaz Canel no sé si le sueño el actual presidente de la isla ¿sí? entonces me entrevista y yo digo que yo voy a estudiar porque necesito saber qué están haciendo los latinos respecto a la América Latina que no quise ir a otro sitio y me conceden quedarme en una casa en donde yo tenía que levantar mis piecitos porque cuando llovía se minaba y el agua corría por debajo de la mesa que me habían dado donde yo me bañaba en un cuarto bueno no necesito mucho espacio pero el cuadrito sí era como de uno por uno y a jicarazo calentando mi agua con una resistencia yo quería vivir como querían como vivían los cubanos y lo hice cuando el universitario el tren no funcionaba caminábamos los ocho kilómetros para llegar a la universidad y de regreso también entonces algo algo aprendí por allí pero como historiadora y aquí hay algunos historiadores este una cosa es el 96 el 98 que estuve yo estudiando allí y 20 años después sí es hay diferencias significativas entonces voy así como soy socióloga a hablar de algunas cuestiones que son estructurales y que veo que permanecen sí han tenido algunas variaciones pero permanecen que lo que muchos de nosotros conocemos su servicio de educación la educación es gratuita desde el jardín de niños hasta la universidad mi hija llegó y me la aceptaron en un una especie de kindergarten que allá les llaman los círculos infantiles iba con su pañoleta toda mi hija y cuando me mandaron a traer porque la niña se comía el arroz con leche de los otros niños me daba pena porque pero como era abusadilla se ganó un premio y le dieron un cuaderno y un lápiz y entonces esos eran los premios que les daban a los niños y el sistema de educación es muy importante porque hay una materia en particular que es filosofía y que se imparte en todos los niveles y en todos los campos en todas las disciplinas y esa vertiente tiene mucho de marxismo y les enseñan a pensar las condiciones político-económicas como estructura y también les enseñan que todo está en constante transformación eso que yo aprendí como materialismo histórico y como materialismo dialéctico pero vivido no solo pensado vivido y eso hace que un médico cubano que son terriblemente buenos en su profesión cuando saben llevan un sentido humanista impresionante y en cualquier punto del mundo van a ser excelentes médicos claro cuando están en un sistema diferente económico y aprenden a vender sus servicios como el país que los recibe se acostumbra así lo hacen y muchos se quedan ya después hablaré de esta situación pero la educación en este sentido es integral y humanista las cuestiones de seguridad allí la policía sí investiga y sí resuelve en un alto porcentaje las denuncias que la ciudadanía presenta los turistas somos más cuidados sí porque nosotros vamos a dejar divisas cuando vamos de turistas y están allí cuidando que no se nos acerque como en algunas zonas de México también los vendedores en collares en Nuevo La Paz y nos viene tantas cosas así también ahí llegan y nos ofrecen y tienen esa formación que reciben les da la posibilidad de diferenciarnos e inmediatamente por como caminas México lindo y querido o te empiezan a cantar si eres peruana la flor de la canela o en función porque tienen un conocimiento de Latinoamérica y de la música y no solo de Latinoamérica también de Europa y hablan algunos de ellos varias lenguas entonces sí hay una cosa ¿qué hago? yo les digo chico yo estudio en la colina en la universidad de La Habana ¿qué estudio? filosofía ay no y se va entonces por allí por si alguno se les acerca vino un chico de Cuba hijo de uno de mis mejores amigos y me dice Mirna si me pierdo le pregunto a los policías y le digo con cuidado porque trae los cabellos hasta acá se viste de negro y sabemos que en México nuestros jóvenes son como criminales si tienen este tipo de vestimenta y de presencia y les digo me dan primero pregúntame y ya luego sabemos si vamos a la policía en su imaginario ante cualquier situación que se pueda presentar va y le pregunta a su policía aquí yo quisiera que eso también se presentara la alimentación muchos sabemos que existe una cartilla de tracionamiento que ofrece en función del número de componentes de la unidad familiar una cantidad siempre insuficiente de azúcar aceite para cocinar café y algún cárnico nunca res no hay las cuidan muchísimo entonces cerdo o bollo todos los días además te dan unos panecillos que nosotros creemos como bollos te dan en función del número de personas que están en la familia y yogur de soya que la verdad a mí no me gustó yo no tomo el yogur de soya y a los niños hasta que cumplen siete años de edad les dan un litro de leche todos los días el servicio médico y la medicina la medicina es escasa pero el servicio médico es muy bueno y son gratuitos yo sufrí un esguince de tobillo izquierdo me llevaron al policlínico y me pusieron una bota de yes no importaba si era yo no, no importa es alguien que tiene un problema me llevaron en una bicicleta ahí en la bicicleta también y así me regresaron en la bicicleta con mi pata enyesada por el calor no lo aguanté como a los tres días me lo quité pero hay que atender a quien tuvo un accidente nosotros sabemos muchos de nosotros sabemos que tienen uno de los índices más bajos en defunción de niños que nacen o de mujeres en el parto y cuando hay problemas en algún lugar del mundo ahí van las cuadrillas de médicos a México han venido y las cuestiones de operaciones oftalmológicas en la mayor parte del mundo han llegado a los médicos o van en el turismo de salud a hacerse las operaciones allá también para cáncer y también para vitiligo que son muy avanzados en este tipo de situación ellos son de bandera blanca hasta donde yo sé es decir no hay analfabetas en la ciudad me voy a apurar porque ya les estoy quitando tiempo en los deportes son altamente competitivos todos sabemos lo que a mí me impactó es que ahí voy en Santa Clara por un amigo que me dice ven ven te voy a presentar al árbitro FIFA cubano ¿qué? ¿al árbitro FIFA? yo quisiera que en algún momento a Chundia lo hubiera yo visto ahí cabina no 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 ahí voy ya lo saludo y luego me dice ah mira ya una de las mulatas del Caribe las campeonas de voleibol y le dice no 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 porque esa no le llego ni a la cintura voy a tener que estar viendo así como cualquier compañero a excepción de los béisbolistas que luego traían sus carritos de los años 70 pero esa era la diferencia con los béisbolistas porque allá la pelota es el principal deporte aunque el soccer ya empieza a tener su avance y se me ocurrió ir a un gimnasio y para hacer algo de un poco de cardio y llevo ahí con la persona que iba le dije esto es un gimnasio o es un salón de tortura de la Inquisición porque los instrumentos que tenían ahí eran viejos 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 y entonces vi que no le gustó mi broma y dije no no son soviéticos ¿verdad? de ser buenos y sí pues tenían años ahí ya resistiendo los medios de comunicación la televisión tiene dos o tres canales sus telenovelas a mi juicio son muy malas y todavía tienen mexicanas colombianas cuando yo llegué no entendía todo el mundo paraba porque iba a ver café con aroma de mujer pero bueno y también las brasileñas esas son un poco mejores también tienen programas de corte científico para ellos no son de mucho agrado pero por ejemplo universidad para todos yo ahí estaba escuchando todos los programas que si de química que si de administración que si de historia pero pues ellos ya eso como que es demasiado también hay programas cómicos que todavía tienen tintes machistas y eso no me gustaba a mí y uno te quiero que lo odia porque siempre da noticias positivas entonces dicen ah si ves hay papa vean que te soltan se dicen ellos si este por qué pero también tienen cobertura de noticias internacionales de países que nosotros no sabemos a veces ni dónde están y ellos si se informan a través de la televisión cubana lo que está pasando en Siria en Líbano en Bolivia en Francia se informan entonces por eso cuando uno va ve su nivel de educación informal también muy alto y otra cosa que me gustó es que no hay comerciales tampoco hay letreros ni no hay comerciales entonces lo que hay son unos cortes informativos más o menos de este tipo sale una señora de su departamento y perdón una jovencita de 14 15 años y le dice a su vecina ay Rosita ya no aguanto a mi mamá dice Rosita porque no aguantas a tu mamá está imposible se enoja llora me regaña dice Rosita ¿cuántos años tiene tu mamá? 50 Rosita fíjate si está tomando este tipo de pastillas y te dice el nombre de la sustancia activa no te dice si está tomando no sé aderojil o cualquier cosa te dice el nombre de la sustancia activa y entonces es una forma en que se están informando también y le dice es que está menopáusica tienes que entenderla con toda la naturalidad del mundo se están informando ya en la radio a mi lo que me impacta es Radio Reloj que dan tres noticias así en este momento está despegando un avión con tantos pasajeros y el radar Radio Reloj son las 4.40 en este momento la bailarina Alicia Alonso está presentando un documental en Radio Reloj son las 4.42 o sea cada dos o tres minutos se están dando las noticias el transporte hay algo que se llama vía azul que es medio adeo a u este bueno si uno lo toma en donde inicia la corrida más o menos tiene cierta garantía de que sale uno a tiempo pero las intermedias no tanto porque además se paran en cada puntito le llaman ellos en donde venden cerveza bocadito que es un panecito con algo que se parece en amor y están los campantes y este y ahí uno deja sus divisas y entonces pues se hace muy largo el recorrido este pero hay taxis para turistas y hay taxis para la población nacional que más o menos este no cobran tan tan bueno ya después de esto que es como estructural está vivido por una población que yo me atrevo yo Mierda Benítez me atrevo después de estar varios años allí a tipificar este perdón pero ves que es lo que enseñamos en sociología ¿verdad Joaquín? entonces tenemos una población que me atrevo a decir entre los 12 y los 25 años de edad que no tienen ya muchos referentes de lo que fue el periodo de auge de la revolución ni de los valores de equidad justicia y trabajo que se intentó privar entre 1960 y 1990 aproximadamente lo que les interesa en una mayoría relativa es salir de la isla o tener en el interior beneficios que no están al alcance de todos con remesas que sus familiares de Miami o que están en España o en cualquier parte del mundo les envíen se admira con intensidad el estilo de vida de los estadounidenses y sus aspiraciones sociales van en ese sentido ¿sí? sobre todo en clase media con estas aspiraciones las personas de 25 a 40 años se debaten entre lo que puede ser una realidad o una ensoñación y la incertidumbre es muy grande ante lo que sus aspiraciones genuinas les llama y su compromiso con una revolución que les dio la oportunidad de estudiar de ser profesionistas y parte de ellos haber salido al extranjero por esas razones es una generación jaloneada internamente entre sus condiciones difíciles de existencia y lo que ellos saben con su capacidad que pudiesen tener en el exterior las personas entre 40 y 50 productiva e ideológicamente sustentan a la revolución a esa idea de la revolución de los años 60 90 porque les permitió no solo educación sino que también un sentido de que el sueño era posible son de los que salen pero regresan de los que dicen aquí me quedo ya no tienen los sueños juveniles ni muchas condiciones para salir pero a su vez no las buscan porque tuvieron la posibilidad de deslumbrar al hombre nuevo que propuso el Che más que el socialismo que ofrecía aquí huele a quemar huele a quemar huele a quemar sí le apagamos a este sigo aquí ya voy a terminar les prometo que ya voy a terminar imperialismo y por último yo diría que los de 55 y más son los adultos mayores y me atrevo a calificar que si son blancos y vivían en las ciudades pueden dividirse en términos muy burdos entre quienes se fueron como les fue posible y quienes se quedaron porque la patria es la patria y aceptaron la nueva modalidad de gobierno en espera de adaptarse o resistirla y si son negros y vivían en la ciudad perdón y vivían en el campo vivían viven la experiencia todavía con mucho entusiasmo porque les cambió radicalmente la vida sabían que sus hijos podían ir a la universidad y para esta población negra fue muy importante porque para entre el 60 y el 90 los problemas de racismo se diluyeron en el momento en que la economía vuelve a tener problemas significativos el racismo vuelve a aparecer entonces esto que estamos hablando de aproximadamente 50 años ha sido golpeado desde el exterior pero también han tenido errores internos y todavía se cometieron y se cometen agresiones hacia quienes piensan diferente la economía no se revitalizó el 70% de sus productos les llegaban de fuera y ellos solo producían azúcar tabaco y ronco si alguien más adelante quiere preguntar sobre las cuestiones que todavía un flagelo que hay es de la prostitución también pudiese hablar pero yo me voy a detener aquí aún así y después de haber tenido la fortuna de visitar otros países mis filias con Cuba son entrañables ellos y solo ellos con sus contradicciones y sus acuerdos tienen la necesidad de decidir hacia donde quieren encaminar su historia gracias por su atención vamos a continuar una bienvenida a las personas que acaban de incorporarse vamos a darle la palabra a Vicente Espino para el escronista jalapeño a continuación vamos a comenzar muchas gracias bueno después de escuchar a la maestra Mirna con toda esta experiencia sobre todo en algunos lugares que también tuve la oportunidad de conocer y de estar como es las villas de Santa Clara y todo este escenario yo quiero compartir con ustedes que mi experiencia es a vinculación de generar relaciones entre universidades particulares con universidades jalapeñas y veracruzanas en esos años yo estuve entre los años 2000 y 2008 viajando a la isla concretamente con la universidad Carlos Rafael Rodríguez de Cienfuegos que está muy cerca de las villas y que todo esto nos permitió también a nosotros tener una perspectiva porque la época en la que yo estoy es en la época de que había un ahorro de energía no había luz de manera casi permanente solamente por horas y esto también era un escenario para nosotros digo con la visión que llevamos de este México bondadoso entrar en un escenario donde todo se reduce en un aspecto de economía de estrategia en cómo se organiza la propia comunidad para sus horarios para hacer de los servicios lo más óptimo para transportarnos como bien decía la maestra a la universidad en el caso de Cienfuegos la casa de la universidad está a cuatro kilómetros los cuales bueno se hacían solamente dos maneras porque allá no hay tren allá hay una carreta que es tirada por un caballo y donde bueno los transportamos todos los que vamos a la universidad que sale a las siete de la mañana todos los días y que se transita cuatro kilómetros pero cuando el caballo estaba incapacitado y habilitado para poder hacer recorrido bueno lo teníamos que hacer caminando al margen de que bueno quien tenía un automóvil en la universidad por reglas hasta la fecha entiendo que sigue teniendo la obligación de que su automóvil debe de ser compartido con compañeros que van al mismo punto de referencia todo esto bueno nos da una gran lección de en mi caso las comparaciones de un modelo bondadoso como el mexicano pese a las críticas que podamos hacer y un modelo donde la economía es el rector fundamental para organizar nuestras vidas organizar nuestros quehaceres y sobre todo organizarlos con alto grado de eficiencia porque quiero recordar que en estaciones en la universidad si la jornada iniciaba a las 8 de la mañana no había quien llegara tarde es decir todo el mundo estaba a las 8 de la mañana todos cumplían con sus actividades de manera formal ahí participamos en varios programas que a mi en lo personal eran de mi interés y que me han llenado de una experiencia extraordinaria la biblioteca nacional cubana que está en La Habana y lo que era el proyecto de generar museos comunitarios en los municipios de la región de la provincia de Cienfuegos que son como las entidades generativas nuestras en los cuales estuvo trabajando en varios proyectos particularmente en las periferias de Cienfuegos y posteriormente el asunto muy delicado pero muy interesante de el encuentro con Eusebio Leal que es este personaje yo diría mítico de la cultura histórica de Cuba porque además su representación es internacional no nada más se limita al territorio de la isla y que ya para 1981 ellos habían iniciado con los convenios que han suscrito con el gobierno español el proyecto de rehabilitación de lo que conocemos nosotros tradicionalmente como la Habana vieja o la antigua Habana en el cual los inmuebles hasta esos años se encontraban un deterioro verdaderamente impresionante corroídos por el ambiente corroídos por la oxidación de las estructuras metálicas y en una falta de mantenimiento que era bueno en muchos de los casos se corría riesgo grave en ese momento particularmente por el año 2001 logro entrevistarme en una situación circunstancial con Eusebio Leal y escuchar su visión de lo que debería ser la rehabilitación del centro histórico de La Habana donde él planteaba desde ese momento dos asuntos interesantes el asunto de la inversión extranjera como un acuerdo con el gobierno cubano para trabajar la inversión en las latientes del turismo que el turismo él dice no está lejos de ser el motor fundamental de promover una mejor economía un desarrollo económico pero que la inversión directa al patrimonio material tenía que ser en función de reivindicar los valores de identidad en una sociedad cubana que viera reflejada en la reparación de su ciudad elementos que le dieran orgullo sentido de pertenencia y que los hicieran suyos hoy día por ejemplo cuando nosotros llegamos y seguramente el chorro lo vivieron cuando llegamos nos encontramos también con una sociedad que está ávida y que está muy dispuesta a llevarnos a conocer sus bienes patrimoniales de lo que se sienten orgullosos lo que son símbolos de identidad pero en un mundo en el cual hay una desde mi perspectiva personal hay una diferencia un hilo delgado los monumentos que representan la revolución como la plaza de la revolución o la plaza de Santa Clara el monumento Che Guevara y las tumbas estas que se encuentran ahí muy distinto al concepto patrimonial que encierra la Cuba histórica y que hoy es motivo de grandes viajes tanto de Europa como de América en ese entorno encontramos a un hombre que tiene aglutina un gran liderazgo a nivel de la isla es respetado por toda la clase política fundamentalmente por el partido comunista que tiene una fuerte presencia y que además esto lo ha llevado a estar en el escenario de la UNESCO para ser un hombre que plantee propuestas internacionales en materia de conservación es un buen modelo en el que ellos han trabajado y que llevan muchísimos años en el que ha dado excelentes resultados y que no está de más que como meraconsanos podamos voltear los ojos hacia el trabajo que ha hecho el maestro Eusebio Leal y poder hacer propuestas en las que siempre nos quedamos como en el ánimo en el deseo de que Veracruz Puerto que se parece mucho a La Habana guardando las proporciones tuviera el impacto económico para recuperar su patrimonio monumental y no decir también el material que también es un tema interesante en la isla en la Universidad de La Habana en la Facultad de Derecho ahí tuvimos oportunidad de convivir en el asunto de los derechos civiles de las personas que ellos se rigen por el sistema angloamericano en el cual hay una gran diferencia con el sistema romano que llevamos los americanos y encontramos una serie de esquemas que ayer platicamos brevemente con la maestra las libertades que tiene el sector femenino y que ella apuntó bien una reflexión que yo no había hecho que son tantas y fueron tantas pero que no se lucharon en el escenario de la lucha que ignoran muchas veces cómo hacer esas normatividades hacerlas realidad en la vida cotidiana esa parte creo que sí es interesante reflexionar en materia jurídica de cómo se mueven esos esquemas en el asunto de lo que también se trazó para cerrar la charla particularmente de esta división de estratos está presente es decir hay que vivir ahí hay que estar en una jornada de unas semanas ahí para percatarse de estas grandes diferencias tanto en la Universidad de Santa Clara como en la Universidad de Cienfuegos en más de una ocasión escuché a los señores rectores o vicerectores externos aquí los negros solamente sirven para dos cosas para hacer música o para hacer el puente entonces eso lo estamos hablando en tiempos contemporáneos y eso es es alarmante o eso en los tiempos en que no había luz eléctrica de que lo armaban a uno para decirle cuídate porque la noche se presta para que los negros te asalten te roben violentes tus derechos ese esquema en el que bueno yo no tuve ninguna experiencia ni supe de ninguna de primera mano jamás las instancias que tuve siempre han sido maravillosas sin duda alguna pero finalmente está en ese delgado hilo de conceptos de quién es quién en la isla cómo se relacionan entre ellos y esa es una parte que a mí en un personal me incomodó me incomodó que tengamos profesores docentes con doctorados y post doctorados sobre todo de esta generación de 50 60 años que se formaron en la Unión Soviética sin duda alguna todos se formaron en la Unión Soviética y que bueno son de color y por ser de color hay un delgado hilo que si logramos percibir somos cuidadosos para ver el segmento de los docentes que son de color y los docentes que desde luego la gran mayoría son blancos y como de dos metros en lo que es la biblioteca nacional de La Habana tuvimos la oportunidad de ver las ropas de José Martín de Camilo Sin Fuegos de Máximo Gómez algunos instrumentos personales de este luchador social el más compativo porque esto es un hombre que tiene un monumento al entrar lo recordaré enseguida y vemos que eran hombres de una estatura normal diría yo ¿no? vaya cortos como la ropa de Francisco I. Madero ¿no? o sea como de mi tamaño ¿no? y hoy veo a los cubanos contemporáneos oigan ¿no? o sea me encuentro con chicos de 15 y 6 años son los jóvenes físicamente muy desarrollados muy grandes y bueno hay un mito no sé qué tan cierto sea que en esta ración de leche que han recibido las tiendas llevaban una serie de vitaminas dice la propia comunidad que la leche venía a cargar con una serie de vitaminas un estudio que les permitió desarrollar otras condiciones en materia de salud de fortaleza y de apariencia física yo los veo estrechamente vinculados como también lo señaló la maestra en un anhelo inmediato o a mediano plazo de encontrarse con su pasado histórico que son los Estados Unidos la mayoría tienen nombres americanos los sitios para parar los autos están en inglés la mayoría de muchos de los objetos que usamos en las cocinas se manejan en inglés entonces finalmente si hay y es bueno a mí me parece a veces me parecía curioso pasar por la oficina de negocios en La Habana de norteamericanos y encontrarme que la guardia militar cubana impide que uno pase por la banqueta de la oficina de negocios como que una contradicción en el discurso político una contradicción que me parecía me sigue pareciendo que no era congruente o que había atrás de esto toda una serie de componentes con arreglos como estamos acostumbrados en México pero finalmente yo creo que seguirá siendo Cuba y el pensamiento que ahí se ha construido a través del proceso educativo que también como señaló es admirable es decir no hay un cubano ignorante no hay un cubano analfabeta la gran mayoría en el campo en las ciudades tienen acceso a la universidad que es la parte que a mí en lo personal me permitió desarrollar algunos proyectos personales como municipalizar la educación universitaria como llevar la universidad a los rincones del campo más pequeños y más apartados y encontrar que en ese programa hay una vertiente que ellos han desarrollado de manera extraordinaria la universidad para el adulto mayor el adulto mayor tiene la posibilidad en todos los programas universitarios que son globales de tener acceso a la universidad y obtener una certificación universitaria solo trabajando el conocimiento que generó durante toda su vida ahí en alguna de las recepciones que se hicieron entrega de diplomas que fui invitado pude conocer el trabajo de cocineras de la época de Fulgencio Batista de los mejores restaurantes que había y las recetas que se hacían de mecánicos de aquel entonces que trabajaban para la fuerza aérea y cómo trabajaron instrumentos mecánica herramientas piezas refacciones todo lo que ese cúmulo de conocimiento que nos llevamos con la muerte se queda plasmado en un documento con la orientación universitaria y se hace para las bibliotecas o la biblioteca nacional una reserva de conocimientos de los habitantes y una reserva sin duda alguna de la intelectualidad que ha sido capaz el público humano de construir de ahí incluso quisimos a través de alguna universidad local impulsar en Jalapa un proyecto similar en donde nos acercáramos al adulto mayor y el adulto mayor como siquiera esa experiencia de vida en un trabajo orientado dirigido metodológicamente construido para que guardáramos para las futuras generaciones esa riqueza de conocimiento lamentablemente no se pudo llevar a cabo pero sin embargo sigo creyendo que sería aún hoy en este Jalapa del 2019 una gran oportunidad que nos daríamos con esa enseñanza cubana y con esa filosofía que está presente en su quehacer de vida cotidiana un trabajo académico y un trabajo que dignificara al adulto mayor como el proveedor de un conocimiento que construyó a lo largo de su vida entonces bueno yo sigo creyendo como dice la maestra que los vínculos con Cuba no nada más con las universidades los vínculos con la sociedad cubana en la que podemos aprender a vivir en la adversidad pero con dignidad no no tiene otro parámetro más que felicitarlos y reconocer que han sabido desarrollar y crecer siempre en lo positivo hacia una mejor sociedad muchas gracias gracias muchas gracias bien para finalizar vamos a darle la palabra él es pintor muralista autor de los murales que se encuentran en el edificio que fuera el activo palacio palacio de justicia así como el de escalera y el vestíbulo del palacio de gobierno él es miembro del sistema nacional de creadores 2017-2019 vamos a darle la palabra al maestro bien esto afortunadamente ya Mirna y Vicente han dicho lo que yo voy a concretar con algo que es sumamente fuerte sumamente veraz que es la fotografía la fotografía sabemos que llega al mundo para darnos testimonios veraz entonces lo que digan estas fotos que yo voy a pasar van a reafirmar y quizá también a que se van a pintó literalmente ciertos conceptos que nos buscarán interaccional lo que obviamente estaba en muchos campos de sesiones compañeros pero no estamos para poder decir pero las imágenes hablan ustedes son que quieran saber bien entonces voy a primero a el grama el grama es el periódico de Cuba si y este dice aquí vamos a ver dice arrojan cadáver de un taxista y un pollero tiran otro cuerpo con una carca pudina hombre descuartizado perdón no lo es el grama es el diálogo de palabra en el grama no aparece nada ni tampoco en ningún sitio vemos hombres colgando postes ni cabezas tiradas ni sabemos la presa no diría muchas cosas pero la gente si las ve aquí no necesitamos la prensa para encontrar muchas veces postes y en los parámetros entonces lo que a mí me motivó a cambiar mi plan de vacaciones y decirle a Jules mira insisto en que vayamos a porque quería yo ver cómo es un país en el cual se dice que no existe el crimen organizado y eso resultaba realmente tremendamente interesante porque creo que aquí la nata de una psicosis tremenda que flota sobre las nubes de la antigua chiquichipi de Jalapa y de todo México es realmente patológica y entonces esa fue mi motivación para conocer a Jules y también ver qué pasaba después de la muerte de Jules de Jules lo que suponía el comunismo fuertes oído parece que siempre proveniente de la filosofía de un conocimiento que se llevaba y sin embargo pues pensamos ahora que sí sabemos de esta forma de llamar a los niños con nombres norteamericanos pero también aquí ya tenemos todos los brazos que tengan con nombres norteamericanos a los niños y bueno pues es una cosa similar bien entonces quiero decir cuál es mi relación con Cuba no es solamente ir como he ido siempre yo no fui a estudiar no se me hizo no se lo pero este en mi trabajo estaba aquí en México y sin embargo yo varias veces acudado inclusive la primera vez este que supe de la situación de cambio fue en Bocarest estaba yo en un festival mundial de la voluntud de la la paz y también lo como representante de una revolución milita que estaba de Bolivar y entonces pues ahí conocía una guerrita moderata llamada Vigarroca militar de fundador del Partido Comunista de Cuba antes de que Fidel obviamente fuera socialista entonces pues ella me dijo que habían entrado los cristianos a destruir sus muestras en su casa y que el país poblado de barracas que se llamaban bohíos que se llamaban porque ahora parece que ya no existen más que no son dos respiradas que ni siquiera son chozas son unas semichosas cubiertas con basura con capo con madera yo quisiera empezar a que viesen algunas imágenes en cuanto a que como mi propósito es decirles vayan a Cuba sin que no hay gente de allá y quiero hacerles también la versión dijera de cómo se puede abrir esa bomba es decir lo primero que va a hacer uno es informarse de la forma económica posible como llegar a una de estas casas que ahora por 400 pesos es el daño implícito porque tiene hasta refrigerador de baño de toallas todo bien y entonces arreglamos aquí de salata y dijimos cuál era el costo para el rego méxico oportunamente ya de la vida teníamos descuento bastante considerable y pues salimos hacia Alabama por luego quisimos salir al mediodía a tomar el avión porque no salimos en la madrugada llegamos allá en la noche entonces al llegar en la noche ocurrió algo pues un poquito tremendo que en un momento me dijo casi me dijo mentalmente yo me regreso vámonos y qué pasó bueno pues yo no yo estaba muy contento porque yo sabía ya de la en vez que habíamos estado antes que la belleza de las mujeres de la casa es impresionante y esa combinación de los españoles con la virtud son como decía vicentes muy altas muy informadas hechas en el deporte es realmente una una juventud esta entonces bueno allí pues en el aeropuerto estaban las policías no esto me dijo anda claro yo también que unas medias de como la caja que era ahora no pero entonces pues no sé por qué me dio un cara sospechoso y a Lourdes también este bueno lo que pasa es que Lourdes tiene dos pasaportes uno de hace muchos años que él salió muy fe a la foto y ahora que ya se peina diferente y parece otra persona entonces la cosa es que pues nos dijeron tiene que pasar por los rayos X para ver si no se comieron unas bolsas de cocaína y le traen en el estómago y pasa y vamos y yo le estaba curiosísima y yo les dije bueno pues los felicito porque veo que gracias a estas cosas tan estrictas también nos daban hay los perritos que huelen ahí la cocaína y gracias a eso ustedes se están liberando del narcotráfico y este aunque pues dije un poquito también como diciendo pero pues que tengo cara de sospechoso bueno a lo mejor sí pero en fin que este pasamos el trago amargo pues salimos como él ya era de noche cambiamos algunos pesos ahí cuando el señor estaba en la taquilla ya medio dormilado y este ya las monedas son dos unas son los coques y las otras el peso cubano el peso cubano es el peso de ellos y los coques son los de los turistas un coque equivale a un dólar y entonces ya con esos coques para pagar el taxi este salimos afuera y como ya era noche estaba un taxi ahí medio abandonado y nos cobró tres veces lo que debía habernos cobrado y ahí vamos a la Habana por una carretera que se echó como 25 minutos este y este bueno despotricando pero de una manera este teatral maravillosa espectacular contra el régimen y este hablando de lo que estaba la gasolina y bueno finalmente nos dijo que venía de Venezuela total el hombre pues sí no estaba contento y luego pues llegamos ya a la casa de esta y encontramos agua caliente todo perfecto ¿no? como en un hotel pues casi casi de unas tres cuatro tres y este y lo maravilloso es que vamos ahí a estar con una con familia este vive con la familia y está en la habitación cercana bueno entonces al otro día pues la muchacha este el departamento de junto este se asomó por la puerta y por poco nos caemos de espalda de la belleza también de esta son la palabra resuelve un poco cursa ahora pero son verdaderas venus este de carne este vivas y con un orgullo increíble de ser y que tenía un niño también que entró a la vamos quiero decir que esta muchacha nos iba a dar el desayuno en la casa del lado este y el niño su hijo entró también en un cochecito de juguete ¿no? corriendo como un demonio ¿no? pero con una alegría maravillosa bueno pues sigue por cinco este vamos por cien pesos mexicanos en equivalente nos dieron leche tortilla de huevo una ensalada de frutas unos panecillos algunos muy ricos una mantequilla italiana y una ensaladilla picocita proveniente de China este bueno pues no se podía pedir más entonces ya luego nos salimos y a ver vamos a ver qué cosa es la Habana y pues ahí caminando estábamos en el Vedado que en alguna ocasión esta fue la zona como lo dice el nombre solamente Vedado para los ricos ¿no? y entonces ya luego pues este nos fuimos a este a caminar pero yo pienso que aquí ya hay algunas imágenes que podemos ir viendo este no, no tapan ah bueno si este me ven mi dedo Luli cuando lo levante la cambian ¿correcto? bueno no, no esa no está muy bonita no, no ¿qué pasó este con el la presentación este ¿qué pasa? no, no hay que poner hasta arriba ah bien ahí tienen ustedes la llegada al aeropuerto de La Habana ahí está uno ya para que le registren sus documentos esto creo que les sirve a aquellos que quieran ir pues ver qué es lo que van a ver entonces pasamos sí aquí están las muchachas esta no es de las más guapas pero él también está ahí con el aparato de rayos X otra y aquí está otra la jefa otra ah ya esto es de día de día sí encuentran taques otra sí esta es más o menos una de las casas que rentan otra este es el balconcito de la casa donde estuvimos en el Vedao otra sí la recámara ven ustedes bastante decente que es la misma nuestra ¿verdad Luis? sí otra sí ahí el baño pues no le faltaba nada está mejor que nosotros y ya nos fuimos caminando entonces ahí por al malecón buscando que irnos al centro y encontramos esta cosa que se llama Coco Taxis este el motor es Vespa y la moto y el Coco es hecho en Cuba y es una de las que lo manejamos ahí el el trayecto hacia el centro de La Habana nos fue sorprendiendo por la cantidad de monumentos maravillosos de mármol que hay por el camino vamos a ver más Luli así vean ustedes obviamente pues no no sabemos quiénes eran ellos porque no hemos ido en plan de estudiar más este es similar al de Benito Juárez otro aquí y aquí finalmente llegamos en el Coco Taxis al este Museo de la Revolución el Museo de la Revolución está en uno de los palacios de las épocas anteriores y este ahí se encuentra pues este toda la historia de desde el azato al cuartel Moncada este y pues el momento en que los norteamericanos con sus marcenarios tratan de invadir Cuba y son rechazados heroicamente en primero por los aviones este cubanos que van a este echando a pique los aviones norteamericanos y luego por tierra también los milicianos este bien este bueno quisiera hacer una cuotación esto ya está lo mismo norteamericano lo han difundido que estos escenarios cubanos que querían regresar a Cuba este al ser derrotado el ejército yanqui este se vuelven narcotrancantes aprovechando las armas que tienen esto lo han dicho en digital chanel esta es parte después de la revolución mira que palacio es otro y después ya salimos y nos trepamos en una de estas calezas que no están caras pero luego nos vimos otro si a ver donde podríamos comer quiero decir que la última vez que fuimos a Cuba y por eso teníamos temor de volver fue lo siguiente llegamos y anduvimos caminando por varias calles y no encontrábamos un solo restaurante esto fue como 20 años a Ferraro o 10 si y entonces es lo que dice también Vicente había algunos restaurantes oficiales donde había solamente me metía uno y las muchachas que atendían que más tenían interés en lo que platicaban que era atender y me sirvieron un pedacito de pescado tantas veces frito que ya parecía como una asesina y luego en otro lugarcito de esos fuimos a ver que había y solamente había con grío los moros con cristianos que son arroz con frijoles negros y no había otra cosa y no hay nada no si si como no vaya a la esquina que hay pues ron y a la otra esquina ron y ron y ron y en alguna cerveza pues no había nada pero entonces llegan muchachitos ah quieren comer bueno pues vengan yo los llevo a un paladar qué es eso de paladar pues mire es una casa particular donde ilegalmente porque no estaba permitida el negocio particular ahí les dan de comer bueno pues fuimos ahí comimos convivimos un poquito con aquella gente pero esa era la imagen que teníamos la última vez que estuvimos en Cuba y cuando llegamos y vemos que hay una cantidad de paladares ya autorizados por el gobierno que son como de cuatro estrellas con precio como de dos y este y pues yo no quise comer como Raquel dice cuando fue que nada más estuvo comiendo la angosta pero pues un platillo de la angosta y les cuenta pues sí unos 200 pesos ¿no? entonces este un servicio bueno por ahí están las imágenes si quieres para pasar más aquí tienen un paladar y este otro este vean además pues ¿qué le pueden pedir a un restaurante? de primera ahí está la langosta ¿no? y ahí tienen otros platillos muy ricos también y este bueno entonces salimos y ya está encontramos aquí este creo que este es el palacio de Villas Artes este otro y este si es este el museo de arte universal otro si vean este son palacios increíbles y ya bueno pues no les digo lo que vimos ahí vimos cosas maravillosas como es este un papiro en forma de códice que mexicano este que nos da una relación muy interesante del origen de los libros y también cómo conectan con lo que se hizo en México ¿no? los códices y ya salimos bueno y entonces encontramos pues este coche viejísimo ¿no? y este y pues un taxi que nos iba a llevar a donde quisiésemos también por una muy módica forma y este les digo estos coches son viejísimos un el señor que nos rentaba la casa tenía uno de 1929 y con motores este modernos y llantas también de rings y todo moderno pero lo de afuera son carros antiguos a quien le gustan los coches en ningún otro país del mundo según he escuchado existe un museo vivo de automóviles con los colores más increíbles de todos los modelos desde el Cadillac hasta el Pontiac y todos aquellos que ya ni existen ¿no? y que gracias al ingenio de los mecánicos de allá tienen digo motores nuevos bueno entonces aquí de allá entonces tomamos el taxi para regresar a cenar y este bueno pasamos a una tienda donde antes solo podían entrar los turistas y no ahora ya pueden entrar los cubanos y comprar lo que puedan comprar y este por si queríamos no ir a cenar a un restaurantcito pero para eso pasamos por un parque y en ese parque encontramos algo insólito que como ya tienen celulares sistema el wifi entonces en los parques ahí se recibe la 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 señal y ahí se juntan en montones de muchachos viejos y de todas con una seguridad de que nadie los vaya a asaltar aunque sean a las horas de la noche otro ahí lo tienen ella también muy metidos en el asunto y ya bueno luego salimos y dijimos vamos a tomar una guagua bueno ahí está la guagua que nos iba a llevar a otro lado otro y así llegamos al museo de arte cubano y ahí tuve una enorme sorpresa porque como yo siendo yo pintor conociendo el arte cubano de hacía años atrás este que para mí era pues bastante incipiente este muy metido en lo naif este y este me encuentro con unos artistas realmente increíbles y de tanto que me me sentí un poquito destronado en cuanto a mi admiración por el arte mexicano y este y es que este espíritu de esta juventud que se ve en su físico cuando se refleja plásticamente aunque sean cosas abstractas es impactante ¿no? este aquí tienen todavía un trabajo bastante naif porque hay mucho lástima que no entró en la computadora un cuadro que yo quería mostrarles es un este rebaño de bueyes de cuernos de bueyes y arriba está un tirano el tirano tiene medallas y es el rostro de Pidel Castro vean entonces la libertad de expresión está en el museo en el gran museo de arte cubano y este bueno cuando salimos a la calle empezamos a ver la este la ola de turistas no americanos porque ustedes saben que los americanos no pueden viajar a Cuba tienen prohibido y este ahí finalmente fuimos a dar a este este como se llama la calle esa real porque alguien nos dijo ahí hay un paladar yo pensaba que era una casita así con cosa de nada y miren como estaba por dentro de veras de veras más baratos que al mismo tipo de servicio que México y ahí bueno está el mojito claro que se lo tomó Lourdes y ya bueno salimos y nos trepamos otra vez a la calle esa no y este y ya fuimos a donde vamos a ver y ah pues este también pues vean que ya hay tiendas bastante en surtidas donde sí repito pueden entrar los pobados comprar lo que quieran y que puedan este bueno ahí pasó otra vez la este oleada de turistas y fuimos a dar al museo de la este ¿qué museo es este el de la revolución? no es el museo de la ah ya es importantísimo de los comités de defensa de la revolución que es esto en un momento en que ya la revolución se había instaurado este había triunfado este estaba Castro con montones de gente miles en la plaza central en el parque central y se vieron unas detonaciones y entonces Castro dijo pero bueno entonces Castro dijo no nos van a medventar los saboteadores vamos a crearnos como es de defensa de la revolución y desde entonces hasta ahora son grupos de ciudadanos son campesinos son estudiantes son este todo tipo de ciudadanos sobre todo muchachos que se reúnen en de una manera bastante libre para vigilar que no se atente contra los logros que tienen en la educación en su forma de vida en su forma de comportamiento también y es una de las razones que nos podemos entender de que en Cuba no sea tan fácil ser delincuente y que la delincuencia organizada esté bastante restringida hasta que prácticamente no se la ve al menos en las calles con muertos por todos lados bueno entonces sí pues ahí está la entrada es en la calle Obispo me parece y luego de repente bueno pues aquí ya viene una reflexión entonces que que había pasado hicimos la reflexión este por qué fue esta revolución y entonces bueno pues todos sabemos que existió un señor que se llamó este Batista y la Batista y cómo era entonces la época en la que él vivía exactamente como en México ahora muertos por todos lados torturados este secuestros la este heroína que primero llegaba por gramos la llevaban los chinos luego se vendía por toneladas auspiciadas por los gángsters norteamericanos que estaban en Cuba por los casinos vean ustedes cómo vivían los cubanos tristemente esto parece a una escena de un México por ahí remonto bueno pero no es y aquí está bueno cómo eran hostilizados los campesinos vean el bohillo es otro imagen si este vean una familia cubana de que otro muchachos otra 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 vean ese es el bohillo famoso ahí están las güeritas que ahora son unas mujeres preciosas saludables y como vivían entonces otra las mujeres que preguntaban por los crímenes uno de los gángsters norteamericanos que manejaban allá la economía otra aquí tenemos bueno los garitos ellos es otro creo que es el mismo bueno entonces si la morfina como vemos ustedes están leyendo que para que le leo yo entonces era el paso para los Estados Unidos Cuba bien otro y este lo que ya les dije que llegó a ser un mercado de toneladas de droga y entonces en aquel estado de cosas este curiosamente educado me parece porque esto es muy interesante pues sintió que aquello no era una sociedad digna de no había humanismo que era una crueldad que era una criminalidad espantosa y como él pues su pueblo lo sentía también entonces por eso fue fácil que se le unieran otros muchachos a atacar el corte del Moncaba entonces aquí está el asalto del corte de Moncaba otro si hay algunos de los muertos que fueron bastantes otro ven lo que decía la prensa y es fidel es aprehendido y entonces hay que llevar a juicio y es cuando él escribe él escribe un documento de defensa que se llama la historia me absorberá en ese momento Castro habló de los 700 mil cubanos desempleados los deficientes sistemas de salud y de educación y afirmó que el 30% de los granjeros de Cuba no sabían escribir ni sus propios nombres que el 85% de los pequeños agricultores pagaba renta y sofría la amenaza frente al desalojo cuando las mejores tierras estaban en manos de los terratenientes y de las compañías extranjeras igual que en México en antes de la revolución la gran proporción de la población era analfabeta además de que 400 mil familias del campo y la ciudad vivían asinadas ya vimos las fotos y dos millones y medio de la población pagaban los alquileres por las casas que ocupaban los niños ya vimos las pancitas devorados por los parásitos y bueno pues las mujeres empezaron aquí también a protestar y entonces llega el momento que triunfa en la Sierra Maestra y del Castro apoyado por los otros grandes guerrilleros y claro Che Guevara y entonces va a cumplir lo que prometió cuando hizo su escrito en la comisaría donde había sido llevado y aquí está ya proclamando que es necesario es decir organizando al pueblo para que termine el analfabetismo y entonces se organizan ejércitos con los estudiantes para que vayan a enseñar a los campesinos y a toda la población analfabeta vamos y aquí los vemos organizados con un gran entusiasmo otro vean aquí todas estas imágenes hablan por sí mismas es la veracidad estas muchachas están guapas sin embargo veanlas como este también del ejército vean el lugar de rifle lo que llevan cada quien su lámpara porque van a a las regiones donde no hay este como decía este mirna y este vicente donde no hay luz otro y aquí vemos pues las casas pobres y las niñas que están enseñando a los demás otra vez el ejército y aquí está la credencial que les daban a cada este estudiante que iba a enseñar pero imagínense si era posible eso y estos muchachos no eran masacrados a las montañas y al campo como aquí terriblemente creo que ocurriría si se hiciera lo mismo otra y ahí bueno en el momento en que ya Escobar está libre del alfabetismo entonces se celebra ello y vamos y empieza ya el sistema este hemos hablado de los bajos salarios que hay en Cuba porque hay bueno la idea es que nadie se quede sin comer entonces lo poco que hay hay que repartirlo y pero pues es frase de ellos aquí en Cuba nadie se muere de hambre entonces este vemos aquí lo que les dan a los niños les dan toda su ropa este y este los alimentos y entonces vemos aquí pues están pues comiendo y también ellos mismos en algunas ocasiones preparan sus alimentos otra como ven aquí se encargan de lavar los trastes etcétera y aquí de repente ya se metió alguien que ya había este un dicho que iba a entrar en acción este Vicente pues nada menos que este el creador este leal de la pues nueva visión este urbana de Cuba este hombre curiosamente también era este muy religioso era yo pensé que era cura cuando estuvimos ahí y oímos hablar de la intensidad que era sacerdote pero no es un hombre de comisiones religiosas muy fuertes y que por eso no lo admitían en el partido comunista ahora sí ya lo admiten porque es tan importante en Cuba que bien podía haber sido presidente bueno entonces aquí vemos todavía ya nosotros la última vez que habíamos visto vimos estas casas viejas en palacetes viejos este que como hubo la reforma urbana y la reforma urbana decía algo que pues suena un poco duro que la gente que tenía dos casas y una la rentaba este la que rentaba este iba a pasar a manos del inquilino y entonces pues muchas de estas casas quedaron en manos y convertidas en verdad dice vecindades y la última vez que fuimos estaba así todo esto lleno de ropa colgado por ahí y esta es la zona del malecón y aquí ya vemos ya que están restauradas de otra esta es una parte todavía que no han tenido restauración y aquí esta zona es silla totalmente nueva vean que si quienes hayan estado en Florencia verán ahí cierto aire así como europeo esta área totalmente restaurada la Habana vieja cuando llegamos ahí caminando accidentalmente Lourdes y yo pues casi nos caemos de sorpresa porque no no sabíamos de esta zona esto es todo la obra maravillosa de Eusebio Leal y luego caminando pues llegamos a esta esquina porque fuimos a tratar de comunicarnos de conocer a este hombre pero no fue nada fácil entonces nos mandaron al Departamento de Relaciones Internacionales de su oficina y luego de ahí nos mandaron a la Casa de México fue como Casa de México si si la Casa de Benito Juárez entonces vamos a entrar a la Casa de Benito Juárez bueno de repente se atravesaron estas chiquillas y este vean como van con sus trajecitos vean como todos van agarrados de la mano este si se habló por aquí hace rato del humanismo de Cuba yo diría que si se quiere entender la filosofía positivista si que tanto dio y bueno y también fue tan discutible el marxismo lo que da es un humanismo que lo que quiere es hacer al ser humano mejor eso eso es el marxismo y entonces la educación filosófica por eso lo dice Vicente muy bien empieza desde la niñez lo que eso es hay lo que se llama residuos del pasado en la filosofía de esta educación que es la grosería que es la envidia que es este el egoísmo una serie de defectos son considerados como remitiscencias del pasado y no propios del humanismo comunista porque al final de cuentas el indiano era el comunismo pero se quedaron por el socialismo y vean estas muchachitas este vean las más vean si hay si hay muchachos mugrosos ajá si los hay este tristes si los hay angustiados no están posando no no son fotos de la realidad esta es la juventud y vean los negros y los blancos vean por todos lados negros y blancos hermanados vean ya se repitió bueno ajá bien y entonces bueno ah pero aquí hay un por qué quedó eso allá atrás bueno es que aquí se revolvió el asunto nada más este que se refiere al momento aquel en que si en Bucareste yo supe de Lidia Roca este es la roca el padre y este y esto es lo que me contó Lidia Roca que ocurría en la prostitución por ejemplo que ocurría en Cuba esta es la Cuba que ella me narró la pude yo entender con estas imágenes expresar y este todo esto es este vean las escuelas de la época batistiana esta es la moneda pero yo aquí ya no quiero extenderme nada más quisiera decir algo que puede ser ilustrativo para la nueva juventud de la facultad de plásticas yo he visto que hay una mesita ahora con unos folletitos de ilustración sexual hay también preservativos allí en una cajita para que los muchachos lleguen y los tomen y que quiere decir eso en otras épocas hubiera sido espantoso pero ahora es una sana comprensión de que la libertad sexual la práctica sexual responsable y higiénica es perfectamente entendible como es parte de la nueva psicología de la juventud este un amigo nuestro también mi ayudante que vivió allí estudió cuatro años en La Habana si nos habla de esta libertad sexual y cuando fuimos la última vez encontramos algo que si lo que llamaría Mirna Benítez prostitución pero que lo voy a explicar según entiendo de esta manera en el malecón recostaban estas venos bellísimas jovencitas algunas maduras pero todas bellísimas bueno la mayoría y entonces que hacían bueno pues si llegaba un turista pues podría tener sexo por un par de tenis que te dieran pero esto ya no existe ya en esa barra del malecón ya no están estas muchachas y ahora esta prostitución así entre comillas pues es muy relativa porque ellas ya tenían la práctica sexual como una forma de vida de la vida y yo pienso que ya no me queda más que decir que fue impactante estar en un lugar libre de la angustia que vivimos por esta terrible delincuencia que pesa como nubes negras sobre nosotros aquí para concluir esta tarde vamos a cederle la palabra a Marta Eugenia Celado quien está presente aquí ella nos trae información muy importante para compartir vamos a darle un aplauso yo sabía que tenían ustedes un caramelo de premio por estar asistiendo con este clima tan espantoso a esta plática y es que aquí esta mujer trae un regalo para todos los estudiantes que tienen mucho que ver con que vayan a Cuba muchas gracias maestro buenas noches que gusto tantas caras conocidas de amigas de muchos años me permite pues yo muy emocionada de escuchar esta opinión de Cuba esta mirada diferente tal vez a la que uno tiene como cubano yo nací en el año de la crisis de los misiles en esa época del 73 en donde era la la guerra fría Cuba estaba llena de misiles apuntando a Estados Unidos con todo el apoyo de la Unión Soviética ex Unión Soviética y me tocó vivir toda esta época de de una abundancia de libertades que que si se extraña y que todavía afortunadamente se conserva en la isla tengo viviendo en Jalapa aproximadamente 23 años soy músico de profesión yo estudié en la escuela vocacional de arte y yo en la escuela nacional de arte de La Habana es guitarra clásica y hace unos meses fui invitada por la misión comercial de la embajada de Cuba en México para ser la representante en Veracruz de una empresa llamada Prelace y Paradiso que es el enlace para llevar a Cuba eventos culturales tanto como oyentes como participantes entonces justamente estábamos comentando por teléfono que hay una invitación muy cordial a la Bienal de La Habana también estamos organizando un viaje cultural que no es nada más sol y playa que es un viaje a conocer todas estas bellezas para el mes de agosto es un viaje para acompañarnos en los museos ya tenemos esa experiencia el año pasado en el mes de agosto fuimos 24 personas algunos combinamos con asistencia médica iban por una segunda opinión médica a los hospitales y lo combinamos con viajes a los museos y queremos repetir esta experiencia porque fue muy muy grata después estuvimos dos días en Varadero precioso tuvimos recorridos musicales de todo tipo de manifestaciones culturales que pudimos tener los invito a tomar mi teléfono si gustan yo les voy a enviar los enlaces con todos los museos que visitaremos en el mes de agosto con todos los lugares donde estaremos y quedan sus órdenes para los eventos artísticos también se los puedo enviar porque tenemos desde el festival de salsa de jazz para aprender a bailar tenemos un festival de danzón muy importante la Bienal de La Habana la fiesta del fuego y así todo es cultural es un Cuba diferente es un Cuba para aquel que quiere ir a realmente todavía sentir un pedacito de comunismo de ese factor humano del que hablábamos que todavía los niños se toman de la mano para caminar que todavía la maestra va a casa del niño cuando el niño no va a la clase todas esas cosas que se conservan tan hermosas todavía se pueden disfrutar y se pueden vivir ya desgraciadamente no vivimos en un mundo en donde hay un equilibrio de fuerzas como lo hace lo había hace años en donde había una parte grande del mundo capitalista y una parte grande de comunista y eran aquellas olimpiadas muy discutidas en donde lo que se estaba jugando no era la medalla de oro sino cuál régimen era el que podía dar mejores científicos mejores educadores mejores deportistas desgraciadamente esto se perdió y todavía en Cuba conservamos un poquito de esto y es a lo que queremos invitar y muy agradecida de esta plática tan hermosa con estas imágenes tan maravillosas de lo que es Cuba yo quedo a sus órdenes y nuevamente muchas gracias a todos y felicidades pero me parece que a mí había dicho que esto significaba que no tienen que pagar todo lo que pagan sin este procedimiento para el que es decir hay descuentazos o casi casi le oí que la mitad de lo que tienen y que pagar eso suena de maravilla ahora no sé si la comprometo pero si próximamente voy a ir a la facultad de mi plática porque ya me la comunicación todavía es un poco lenta entonces apenas me están mandando los precios aquí lo interesante es por ejemplo los chicos que vayan a la Bienal de La Habana van a tener su certificado de participación van a tener un trato especial y se les hace una carta de invitación oficial y también además de su reconocimiento se les hace una aportación de cerca del 30% del costo de los hoteles los boletos no porque no dependen de cómo su barra de aviación ahorita está en receso por una revisión técnica completa que están haciendo la línea aérea pero los servicios de Cuba si hay un descuento importante los músicos por ejemplo que van a participar en el próximo festival internacional de música de cámara que organiza el pianista Fran Fernández mandaron su currículum el maestro Fran Fernández los evaluó mandan la invitación oficial y los precios con una aportación gubernamental Cuba no está ahorita todavía económicamente en condiciones a veces de pagar todo pero si hace una aportación muy importante además de todo el reconocimiento y todas las facilidades esto lo vivimos por ejemplo las consultas médicas que se tramitaron fueron consultas médicas de 25 dólares y estaban los mejores oncólogos los mejores cardiólogos ese día esperando con cada paciente con su editorial médico cuando normalmente son de 40 dólares 50 entonces sí se firmó a través de estos convenios que tiene la embajada de Cuba para llevar cuestiones culturales y aquí en Jalapa bueno en todo el estado de Veracruz siendo tan rico culturalmente no teníamos realmente el vínculo con Cuba a menos de que bueno fui conocí a alguien que de repente me manda la invitación ya ahorita tenemos el canal para llegar con las instituciones para llegar a través de los ministerios por ejemplo está ahora el congreso de pedagogía también tiene una aportación gubernamental importante y se les da la carta de invitación a aquellos pedagogos maestros que quieran asistir se mandan entrenadores y vamos a traer entrenadores también para mejorar la calidad deportiva y ser mucho más competitivo el estado de Veracruz entonces todo eso a través de la firma de convenios entonces también el que quiera ir al sol y la playa pues también a este pero siempre la característica de esto que estoy haciendo de manera honorífica es que sea cultural esa fue la condición o sea aquel que quiera ir al sol y la playa también va a ir a un recorrido por los museos porque en lo personal quiero que conozcan mi cultura quiero que conozcan mis museos mi país mis eventos en donde yo crecí no que vean a Cuba como ay me voy a la playa a tomar un mojito me voy a tomar un curo no quiero que conozcan la historia y así como lo platicó el maestro muy muy bien desde la historia porque la campaña de alfabetización donde participó mi papá y me siento muy orgullosa de ello mi abuelito dio dinero para el Che y para Camilo cuando pasaban por la ciudad de Villaclara porque yo soy del centro de la isla no soy de La Habana entonces soy parte de una generación que no me tocó antes del truco de la revolución pero me tocaron las historias muy cercanas y si me tocó los comités de la revolución el himno que se le canta todavía los recuerdos de la brigada Conrado Benítez somos la brigada Conrado Benítez somos la vanguardia de la revolución con el libro en alto cumplimos una meta llevar a toda la alfabetización jorianos y montañas el brigadista va luchando por la patria luchando por la paz abajo el imperialismo arriba la libertad llevamos con la meta la luz de la humildad Cuba Cuba estudio trabajo fusil por ahí va eso me tocó mi afinación que no es la mejor por eso soy guitarrista pues muchísimas gracias les doy mi número telefónico si gustan es el 2283 perdón que no traje tarjeta 041071 y mi correo es martinguitar como si fuera a escribir guitarra martinguitar arroba gmail punto com se lo repito 2283 041071 martinguitar arroba gmail punto com y también cubagestión 2019 arroba gmail punto com el de cubagestión que es el que estamos usando ya tenemos oficina en privada de piedra azul número 28 pederal de las ánimas ahí tengo humildemente una oficina con toda la publicidad de los eventos quien me escriba les puedo enviar mi catálogo completo de todo lo que lo que va a haber este año en Cuba muchas gracias gracias